Listo señoras y señores, una vez más vamos a seguir bailando, a seguir gozando con los Ideales del Sur, venga maestro Y nos vamos a bailar, ¿dónde está la primera parejita? ¡Hey! 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 ¡Los Ideales del Sur! ¿Para qué va? Yo blanqueo la reserro, yo blanqueo la reserro En el patio de tu casa, en el patio de tu casa La rocha está floreciendo, la rocha está floreciendo Y mi amor está creciendo, y mi amor está creciendo Y las quebradas ya no podrás volver Y volveré contigo Ya todo el día, todo el día ¡Féjale! ¡Caturay! ¡Y la tuya! ¡Coge el pasito! ¡Coge el pasito! ¡Qué rico! ¡Uy! ¡Sabor! ¡Escucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Me diz que te vas! ¡Me diz que te vas! ¡Anda te fue! ¡Anda te fue! ¡Anda te fue! ¡Ay, ay, ay! ¡Me diz que te vas! ¡Me diz que te vas! ¡Anda te fue! ¡Anda te fue! Saravancas como vos A montones de allá ¡Escucha! ¡Hombre y mujeres con las manos arriba! 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 Pero sé que algún día se acabará tanta molestia Si acaso me llegue el destino, le partiría de este montón A nadie molestaré, a nadie mendigaré ¡Ay, todo se alegrará! Ahora me encuentro solo y triste En mi cuerpo no encuentro a nadie ¡Qué falta que me hacen mis hijos! ¡Qué falta que me hacen mi madre! Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer? Así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar ¡Jodito de llana, cáceres! ¡Qué falta que me hacen mis hijos! ¡Qué falta que me hacen mis hijos! Abandonarlos no quería ¿Qué voy a hacer? Así es mi vida Solo le pido a Dios que un día Vuelva feliz a ver mi hogar ¡Ay, Dios mío! Oiga, ahí se escucha mejor Vamos, maestro, con más música Suena y dice así A la pareja que mejor baile Le vamos a regalar el disco Dice Damas y caballeros, se viene La Marca Junia El maile de la colombia Don Víctor Rolanti Para que lo maile Con mucho ganillo San Pro-si-to Toma, toma, toma Dame, dame, dame Coge, coge, coge ¡Ay, ay, ay! El humilde de los ideales Giovanni L.P. L.P. Vittorema Saludos cordiales para los recién levantados Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta Viva los que bailan, viva la alegría Mira cómo baila, mira cómo mueve Casi se me para el corazoncito Ahora sí queremos ver el loco Las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Los más alegres Solamente los más alegres Hombres y mujeres, las manos arriba Hombres y mujeres, las manos arriba Hombres y mujeres, las manos arriba Y arriba la mano soltero Así como este Soy el soltero bandido, bandido y enamorado Soy el soltero bandido, bandido y enamorado A las sombras hago viejas y a las viejas hago guan A las sombras hago viejas y a las viejas hago guan Bra Zororo Como dice Como entiendo lo que quieren, tengo que corresponder Como entiendo lo que quieren, tengo que corresponder Solito, tiendo la cama y dormimos entre tres Solito, tiendo la cama y dormimos entre tres ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡San Baciano, San Baciano! ¡Sí, sí, sí, sí! Y la parejita más alegre Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba esa mano Arriba, arriba, arriba Los ideales del sur Me dejo a brindan llorando por mí Ay, 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 se gritan llorando por mí Pensando en los locos negros que me hacen sufrir Pensando en los locos negros que me hacen llorar Del sur ¡Morris, el nuestro! ¡Morris, el nuestro! ¿Y a dónde se va el disco? La parejita más alegre ¡Vamos, eh! ¡Saboroso! Para que lo valen, con cariño ¡Venta! Bueno, con esto sí queremos despedirnos Mucha gracia, que Diosito nos bendiga Muchísimo Y tenemos una próxima oportunidad Si Diosito nos permite Con cariño para todos ustedes Hasta aquí los ideales del sur Con cariño Y no se olvide El sábado El próximo sábado Y tenemos en Jatumpapa, por supuesto En San Vicente de Jatumpapa Con mucho cariño Dindando musiquito por allá A nuestro público cariño Vamos, vamos con la música Para que la baile y la dulce ¡Saboroso! Para todas las bonitas, bonitas Para el niño, hermano Los ideales Bonitas, bonitas, bonitas Para ti, para ti Amor y siempre Amor y siempre me juraste Que el agua Amor y la sin conciencia Amor y siempre me juraste Que el agua Amor y la sin conciencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Si así ha sido Mi mala suerte Si así ha sido Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Ay, Rosita ¿Dónde estoy, Rosita? Aprovecha, Rosita ¡Chupa, chupa, loco! ¡Chupa, guanta! ¡Y se viene! ¡Las andas sabrosas! ¡Sin caerse, sin caerse! ¡Va! ¡Las palmas arriba! Palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba A mi pala de rojo Venga, ñarito, venga, venga, repito Venga con su parejita Muchísimas gracias, mi gente Nos queremos mucho Gracias, gracias por compartir